No, no te da muy bien Entonces era A ver, te voy a sentir Obligatorio ¿Eh? Mirá ¿Escóta, amigo? No, no, no. Da un beso. Respetidme, a ver qué es eso que dijiste. Contra ustedes tengo cosas negativas, contra la Federación, contra los corredores, contra los que quieren a la avenida de los Reca Ream. ¡Pro! ¿No? Ahora acá corremos los drones. En el momento que Edison Guerra penetra en el hotel, estaba ya el pedemonte. Es importante que estemos organizados. Está. No, no. Cosquín 89, che. Seguí, seguí nomás. Ya vamos a ver. ¿Está bien, gallego? ¿Cómo anda, cortela? ¿Cómo anda? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tiene que haber fecha ahí? ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 No vimos a Marcelo Vila en las últimas vueltas. Sabemos que estaba detrás del piloto argentino Claudio Pese. Pero muy bueno el final de la competencia con Trampas Parker y Alessandro Puzar. Muy fuerte Alessandro Puzar tratando de llegar a la punta de la competencia. No fue así, pero evidentemente fue una carrera muy emotiva. Pensamos que faltó un poco de nivel aquí en Cosquí, pero sí unas carreras muy emotivas. Un agradecimiento por haber estado acá y Marcelo Vila esperábamos estar un poco más arriba en la clasificación.